Yeah, 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 yeah It's a line for, it's a line for, it's a line for, yeah, yeah Tengo G's en Madrid centro, tengo G's en Barcelona Compro G luego lo vendo, mientras el tiempo presiona Mi bro se emociona, me dice que no lo deje, que solo quiere verme triunfar No pierdo las ganas, si hay tiempo pa' hacerlo, no tengo prisa, nos vamos a pegar Fratello, buen rey, sentirme un gigante, viajare, volare, sopra un altro mare No me llame, perque all life on intasca, espion, todo da un po' fran, no disturbare Sigo enfocado, I get to the top, baby skate, hablan de Louis Viettos Iron Jam, I say l'unico que cambio to' los días, son solo mi bajo y misclo Mucho falso disfrazado de reale, y mucho reale disfrazado de falso Hablan de más, no tienen ambición, mientras pierden el tiempo no tengo descanso Compro una Jordan y me dice cuáles son los retro, cuatro bro, son las que calzo Italian Dream, mi estilo es pesado, ma G, pero te juro que es que no me canso THC por mi vena, bro, es que ya no voy camino, me entra a la sede, noche mi ser se activa Otra vez, como hace un vampiro, un día en jeans, al otro Nike Techno, uso la cos, bro Cambio mi estilo, mientras te fianco, go y hago drill, me dicen el cocodrilo Me siento fly in the sky, cuando fumo dry, está pensado por el colega, estoy muy high Mi size no dice lies, mi mano solo es otro porro, pegan de life in the 90's, like in Dubai I'm not in Lil Ice, we are not in Las Vegas, mamá lo sé, solo un tono de igual Y no te diré mai, una cosa que no me verás No meto a la mamá, bro, me dice, hijo, no tengas prisa Que el tiempo demuestra quién eres y que el karma nunca te avisa Voy acelerado, quiero estar arriba, pero recuerdo de hacerlo con calma My G con dos G se lo arma, de tanto Pulis tiene y siente la palma Muchos pastos disfrazados de reales y muchos reales disfrazados de falso Hablan de mano y tienen ambición, mientras pierden tiempo yo no tengo descanso Compró una Yonan y me dice cuáles son los retro, cuatro bro, son las que calzo Italian Dream, mi estilo es pesado a My G, pero te juro que es que no me canso Hablamos de G, hablamos de pasta, como COVID me entre en la canasta Me siento un G, veinticuatro a la espalda, treinta y force a bien las noches no bastan Se vieron un diez, pero ni una tina, de mil dos al diez equipos a la cima Mencionan Gucci, pero más de Encina, legendario como el mundial de Argentina Piensan que pueden conmigo, me junto con Enfor y ya no nos pueden parar Mucha gente que ha pasado de tenerme cerca y ahora es que están lejos me esperan brillar Siento que el único que valoran es si vienes de calle, que eso es ser real Un real se hunde con su barco y con sus click, cabros, y no te encuentro en el mar Muchos falsos disfrazados de reales y muchos reales disfrazados es falso Con mi G me voy alto, prendo otro G de flor, subo sin ascensor ni a la noche descanso No me canso, pero te juro que a veces siento que no avanzo Le juro a mi sangre que voy pa' la cima a trocar y seguro la alcanzo Yo va gratis porque no pueden hacer que paguen tu contenido Me siento del capi sin brazalete, pero se nota que no he entendido Otro hasta nueve, tranqui que en breve llega el gol que va a ser decisivo La musica es un tono, no solo ida, un partido mal y lo tiene perdido Muchos falsos disfrazados de reales y muchos reales disfrazados es falso Ahora mi mano tiene la misión, mientras pierdo en el tiempo no tengo descansos Compro una Jordan y me dicen cual es solo retrofueblo, son las que calzo Y San Leandricks, ventilo, es pesado, machi, pero te juro que no me canso KCN suena así, yaa 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 S.L.M. For my G S.L.M. For my G Team In on the mix Nah, nah S.L.M., nah, nah